¿Qué lectura haces de este partido? La lectura, pues, desde la tranquilidad y de lo único positivo que ha tenido el partido es que hemos sacado un punto y que ese punto nos permite quedar en una posición más apretada, pero que no queda desbordado si uno tiene la sensación de irse perdiendo. Pero ya sabemos que no hemos jugado un buen partido. Sobre todo lo hablaba Raúl del inicio, que le ha costado con todos los alicientes que tenía, digamos, con el campo lleno, que quizás eso te mete un poco más al partido. Así que los primeros minutos al equipo le ha costado quizás más que otros días. Le ha costado todo el partido. Yo pienso que el equipo ha estado desdibujado y no ha jugado a lo que ha entrenado durante toda la semana y se ha alejado del balón. Y no lo ha querido. Ha tenido miedo, ha estado rígido y ha pensado en el resultado. Y entonces, pues, ante eso no hay tácticas ni nada. Simplemente desde fuera, pues, el entrenador lo que puede hacer en esos momentos es alentar, porque son momentos difíciles, pero no se puede jugar a un nivel tan alto en Pontevedra y llegar aquí en casa delante de tu afición y desaparecer. Entonces eso al entrenador, esos picos de sierra, le desdibujan, le hacen tener dudas. Y yo no voy a seguir sin dudas. Voy a seguir creyendo en que solo hay una manera de ganar los partidos, que es siendo superior al rival. Y el miedo lo tenemos que aparcar, porque no nos quedará nada. Y este partido lo hemos jugado con miedo. Esas alternativas que teníamos en Pontevedra, que combinaban, que jugaban, que llegaban por un lado, por otro. Hoy lo más destacado era el balón largo de Jonathan buscando a Gavilán y como que no tenían frescura arriba, como que les faltaban ideas. Bueno, a ver, hemos jugado con un 4-4-2 para tener superior a numérica del centro del campo, porque ellos, no son eros, nos jugaban con tres. El riesgo era jugar con un doble pivote y abrir extremos, porque el centro del campo, las zonas, las segundas jugadas, que no nos cocieran por dentro y se adelantan en el marcador. Pero con el 4-4-2 igualábamos arriba con dos puntas para dos centrales suyos, dejábamos sus laterales flotando y teníamos superior a numérica, pero no la buscábamos nunca. Si tenemos tres por dentro y tenemos la manera de combinar y trabajamos durante la semana, el combinar para llegar a empezar por un sitio y acabar por otro, como mínimo intentarlo una o dos veces, no lanzar el balón. Ya les he dicho antes del partido, si lanzamos el balón y ellos se dan cuenta de que nosotros no bajamos, no tenemos pausa para bajarlo, el partido se nos va a hacer muy cuesta arriba, porque al equipo contrario hay que dominar desde el principio, hacerle creer que tú juegas a algo. Y hoy realmente no hemos jugado y hemos pensado solo en no encajar y a ver si podemos hacer un gol de cualquier manera. Y bueno, pues así nos ha ido. El empate para mí es justo y es bueno. Es bueno para lo que hemos jugado. ¿El equipo ya más que nada desbloqueo mental por ese? No, la semana pasada estábamos desbloqueados mentalmente y esta semana no es que estamos bloqueados, es nuestro partido, es en un momento determinado un partido importante y que no hemos estado a las tres circunstancias. El primero yo. Quiero decir que yo me antepongo ante los jugadores porque no han reaccionado tampoco en el segundo tiempo. En el segundo tiempo hemos mejorado un poquitín, hemos dado una alternativa de jugar con doble pivote, de abrir el campo, como mínimo abrirlo y crear superiores numéricas para atacar por las bandas y alguna ocasión hemos hecho. Yo pienso que alguna ocasión sí hemos hecho y que o situación de gol, algún centro de Raúl Ruiz que ha podido ser gol y otro de Manu Fuster que ha habido un doble de Carmona que ha decidido él tirar hacia adentro y tirar la portería. Pero es muy pocas oportunidades para tanto tiempo en el campo jugándote un partido tan importante. No sé si es el día más adecuado para hablar de los árbitros ya que no ha habido fusión, no ha habido jugadas así polémicas, pero sí tengo la sensación de que ha permitido mucho contacto el árbitro para los dos equipos y luego el cortaba o rompía mucho el ritmo retrasando la apuesta en el juego. A ver, cada árbitro tiene una manera de pitagre y la interpretación nos la vamos a querer decir que tenemos que creer en la integridad. No ha habido jugadas puntuales que no estuvieran forzadas por la dificultad. Ha sido apreciaciones de faltas en un momento determinado y yo pienso que el árbitro no ha tenido una influencia sobre el juego. Lo que sí es cierto es que ha sido puntoso con las faltas. En cualquier jugada que ha habido faltas en el centro del campo que podían seguir el juego lo ha interrumpido. Era su manera de verlo, de pararlo y aparte de que estábamos los dos equipos rígidos solo ha faltado que en cualquier momento que hubiera una disputa de balón se pitara enseguida falta. Se replegaba el equipo contrario, lo replegábamos nosotros y el partido no ha tenido ritmo. Aparte de notárselo, el árbitro tampoco ha ayudado a superar ritmo. Bueno, por buscar algo positivo, el domingo vamos a Darbe que ya lo tienen hecho, aunque pueden luchar por Copa del Rey hay muchos enfrentamientos directos. ¿Es el partido otra vez? Es el partido si encuentro a los hombres de fútbol que he visto otras veces. Es el partido si encuentro a los hombres de fútbol que no están pero que hoy han estado muy por debajo de las posibilidades. No es una crítica, simplemente que hoy han estado inmersos en el miedo han estado inmersos en la rigidez. Han estado en no soltarse, en dejar de jugar cuando nosotros solo entrenamos para jugar. Y entonces es un partido inentendible para mí como entrenador. ¿Por qué hemos jugado este partido si nunca lo diseñamos para jugarlo así? Entonces no hay nada más que animarles, darles la confianza otra vez para que se suelten y jueguen y que en esa situación estamos porque realmente no hemos sido capaces de hacer más puntos y por lo tanto hay que asumir que estamos con 41 puntos por méritos propios.